Tengo una consulta. Tengo un Weymaraner, que es un... Braco de Weymar. Un braco, un perro, y estamos acostumbrados a dar paseos muy largos, pero en cuanto me paro, me empieza a ladrar. Salimos por una zona llena de madrigueras de conejos y cuando voy andando se lo pasa genial él solo, pero siempre está cerca de mí. Si me paro, se ha olvidado el isquear y de todo, y solo me ladra para que siga andando. ¿Qué puedo hacer? ¿Seguir andando? ¿Eh? Joder, es que también la gente manda unos problemas con una solución tan sencilla. ¿Qué hacemos, Ijo, con este perro exigente? Hombre, efectivamente, ahí lo está diciendo, ¿no? Y el oyente también lo dice en la pregunta, que están acostumbrados a dar pases muy largos y cuando se para, pues le exige, ¿no? Le dice, oye, continúa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que hemos hecho siempre, me lo paso fenomenal y ahora, ¿por qué te paras? Entonces, al final, pues, claro, le hemos creado un hábito que el perro está exigiendo, ¿no? Hay veces que esto pasa, además, es que, claro, la caza para el perro, ¿no?, que sería un poco eso de ir a buscar conejos, no deja de ser una actividad social, o sea, para el perro es ir a hacer algo con mi dueño, no es ir a cazar conejos. Y, claro, si el dueño se para, ¿no?, dice que hasta deja de holisquear, ¿no? Es como que la actividad se ha parado. ¡Que te muevas! Claro, bueno, es muy típico ese comportamiento en muchas situaciones, ¿no? A lo mejor el ejemplo más claro es cuando esos perros, ¿no?, que les gusta tanto que les tiren la pelota y, de repente, para de tirarle la pelota y te empieza a ladrar. Oye, que me tires la pelota, ¿qué pasa? Que estás hablando y estoy aquí esperando. Sí, pero yo he visto, en el caso este que has puesto el ejemplo de la pelota, hay unos artilugios que tú conoces perfectamente que son lanzadores de pelota para cuando el perro se queda solo en casa... Como los de pelota más, claro. Y venga, ¡zaa! Y lanza la pelota, el perro la coge y la vuelve a echar en el mismo sitio. Y ¡zaa! Y venga, recoge la pelota y la vuelve a echar... Hay animales que pueden acabar con algún tipo también de problemas de comportamiento, obsesivos, ¿no? Efectivamente. Al final, una actividad única nunca es bueno. Siempre hay que dar variedad, ¿no? Y además, estas actividades tan divertidas pues enganchan más. Pero bueno, ahí pregunta el oyente que qué puede hacer. Pues bueno, puede hacer muchas cosas. Una de esas, no, ya lo has dicho, tú seguir andando. Claro, esa sería la básica. Efectivamente. Otra, que se suele hacer mucho con el tema de la pelota, aunque a veces es complicada, es lo que llamamos extinguir la conducta. Pues no andar, no ando y el perro ladra, 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 hasta que diga, pues esto no funciona, pues me callo. Lo que pasa es que es verdad que esto es un poco delicado porque hay perros que no tienen esa capacidad un poco de agotamiento o de frustración y ladran, ladran, ladran y a veces el propietario se agota antes, sigue andando, se tiene que ir ya, que le da la hora, ¿no? Le dan toque de queda y al final eso refuerza todavía más la conducta. Claro. Entonces esto es delicado. Lo mejor que podría hacer, para mí un par de cosas que le podemos recomendar un poco desde aquí. Por un lado, meterle un poquito de normas. Es decir, si a este perro le gusta tantísimo pasear con él para perseguir conejos, irse a las madrigueras, pues antes de soltarlo, antes de iniciar esa actividad, meter alguna norma, como puede ser un sentado o una pequeña permanencia, alguna cosita que le dé acceso a esa actividad que tanto le gusta. Que entienda que va a disfrutar, pero que antes tiene que cumplir con un comando, ¿no? Efectivamente, que no sea ladrar. Sí, que eso ya lo hace de per se, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también darle un poquito habilidades a ese perro para que aprenda a estar tranquilo. O sea, no todo es hacer, hacer, hacer. Además, es un perro, pues, muy activo y quiere hacer cosas, hacer cosas y encima, si le gustan, pues más. Entonces, también darle capacidades para que aprenda a estar tranquilo, a calmarse, a relajarse, a hacer algo distinto. Entonces, al final, es un poco que la situación de ir a pasear por el campo va a ser igual, un día me voy a parar, pero el perro, digamos, que es el que va a haber cambiado después de entrenar esas habilidades y va a gestionarlo mejor y nos va a poner nervioso porque hemos parado de caminar. Pero, sobre todo, lo que hay que decirle a esta persona es que tiene que tener paciencia. O sea, cuando un animal ya tiene implementado un comportamiento tan repetitivo, hay que tener paciencia. Esto no se cambia en dos días. Hombre, que claro, la pérdida de paciencia suya probablemente refuerza esa conducta. Totalmente, totalmente. Oye, yo una pregunta muy rápida que vamos justos de tiempo. Sí. Tú dices que para el perro es como una actividad social, ¿no? Salir a cazar conejos. ¿Y tal y los conejos qué piensan de todo esto? Hombre, pues los conejos son muy rápidos en general y bastante hábiles para esconderse a tiempo en la madriguera. Sí, sobre todo si el perro no tiene un entrenamiento específico gana siempre el conejo. Pero bueno, Guillermo, cuando hablo de caza no me refiero a matar al conejo. O sea, al final es buscarlo. Hay distintas fases, ¿no? O sea, no todo es apresar y matar al conejo y la mayoría de los perros lo que les gusta es acecharlos, sacarlos de la madriguera y corrernos un poquito. Se lo pasan pirata, yo lo sé, sí, sí. Bueno, yo no me gustaría estar en el puesto del conejo para saber si me lo paso pirata. Io Almagro, gracias, compañera. Gracias a vosotros. Un besete muy grande. Un abrazo enorme. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Gracias.